Preston, el nuevo servicio de autopréstamo de la Biblioteca de la Universidad de Castilla-La Mancha. Lo primero que debemos hacer es descargar la aplicación en el Apple Store o en Google Play. Recuerda que para poder entrar en la aplicación debes identificarte con tus credenciales de la UCLM. Para poder llevarnos un libro en préstamo, abrimos la aplicación Preston, pinchamos en préstamo, elegimos el libro que deseamos retirar y acercamos nuestro dispositivo a la parte trasera del mismo. En pocos segundos quedará realizado el préstamo. La aplicación Preston también nos permite devolverlo el libro sin tener que pasar por el mostrador. Abrimos la aplicación, pinchamos en devolución y aproximamos nuestro dispositivo al punto de devolución. A continuación, acercamos el móvil a la parte trasera del libro. Una vez hecha la devolución, colocaremos el libro en la estantería o carrito indicado.